de enfermedades hepáticas y digestivas, que tiene como finalidad la promoción y protección de la salud por medio del fomento de la investigación. Esta actividad, cuyo alcance incluye tanto investigadores de carácter básico como en aspectos clínicos y traslacionales, se fundamenta en torno a la temática de enfermedades hepáticas y digestivas, con la finalidad de innovar en la prevención de dichas enfermedades y de promover avances científicos y sanitarios relevantes a través de la colaboración de diversos grupos españoles. Todas nuestras áreas de investigación tienen grupos en todas las comunidades autónomas. Para presentarnos una línea de trabajo, un proyecto, un grupo de investigación del área del Ciber-EHD, como nosotros lo denominamos, en concreto del grupo de enfermedad del hígado del Centro de Excelencia Severochoa Cicbiogune en Vizgaya, tenemos con nosotros a la investigadora, a la doctora Malou Sánchez-Chantar, que atesora una extensa experiencia en el estudio de la biología del hígado y que ha dedicado toda su carrera profesional al mismo. Sus investigaciones se centran en comprender las alteraciones metabólicas implicadas en la aparición y desarrollo del cáncer hepático, así como los factores desencadenantes de la evolución de enfermedades hepáticas benignas como el hígado graso, entre otras muchas líneas de investigación. Es autora de cientos de publicaciones, de una patente, incluso de un método de análisis de diagnóstico que ya se usa en clínica, en Osaquidecha, en el sistema vasco de salud. Forma parte de la dirección del comité científico director del área del ciber-EHD y de algunas otras redes multinacionales. Un fuerte aplauso para ella. Buenas tardes. Buenas tardes, Malou. Quería preguntarte por una de esas redes internacionales a la que perteneces, en concreto Women in Hepatology o Mujeres en Hepatología, que me ha parecido singularmente interesante y más para el tema que tenemos que tratar hoy. ¿En qué consiste y cómo entras en ella? Bueno, Women in Hepatology surge, no penséis que fue un grupo de mujeres que nos juntamos y dijimos venga, vamos a formar una red y vamos a empezar a avisar, a dar noticias y cosas de esas y este tipo de cosas. Women in Hepatology aparece realmente porque las mujeres en la enfermedad hepática tienen una serie de componentes que se modifican durante la edad. Las mujeres en la edad fértil están muy protegidas de esa enfermedad hepática y a medida que empezamos con la menopausia o se empieza con la menopausia, esa protección va desapareciendo. De tal manera que esto, Women in Hepatology, que es internacional, hay mujeres de Estados Unidos, Europa, de todos los sitios, nos reunimos una vez al año, surgió como un grupo de investigación de mujeres. O sea, un grupo de investigación de mujeres para tratar enfermedades hepáticas asociadas a la mujer. Y bueno, por supuesto, luego en segundo plano, aumentar la visibilidad de las mujeres en ciencia y la pasión que nos une, que es la investigación. Pero surgió como un grupo de investigación. Genial. ¿Cómo empiezas a formar parte de ella y cuál fue la motivación? Pues la verdad es que me invitaron. Me invitaron, estábamos, supongo que por los artículos, los proyectos, bueno, las charlas, etcétera. La directora de este centro, de este network, que es Erika Villa, una gastroenteróloga del Hospital de Módena. Bueno, pues entramos en contacto, no había nadie de España representando a nuestro país en Women's Pathology y bueno, pues tuvieron, me invitaron y por supuesto acepté encantada y realmente a partir de ahí se ha establecido una coordinación enorme de investigación con todas estas doctoras. Y entiendo que este trabajo con ellas, que te está aportando muchísimo y también que la coordinación entre mujeres y el trabajo entre mujeres quizás tiene algunos aspectos diferentes que en otras redes. Si me puedes comentar algo al respecto. El trabajo entre mujeres realmente es muy similar al trabajo entre mujeres y hombres. No es una relación afable de investigadoras. Yo creo que, bueno, como te digo, Women's Pathology nace con una idea científica. Luego, por supuesto, aumentamos la visibilidad de las mujeres, sobre todo en la parte clínica, que supongo que yo soy investigadora, soy investigadora básica. Y la verdad es que tengo que decir que en ningún momento me he sentido, de alguna manera, retirada o menospreciada o como lo queráis decir, por ser mujer. Siempre he tenido una relación o hemos tenido una relación clara con mis compañeros. Creo que se nos han producido, se nos han dado las mismas oportunidades entre hombres y mujeres. Y yo creo que la única razón o la única manera de, bueno, pues, de visionarnos en un mundo como es la ciencia es tener alguien a tu lado que te ayude, las instituciones que ayuden a la conciliación de profesión mujer, que eso es súper importante, que nos ayuden a ese tipo de conciliación. Y, bueno, y creértelo. Está, ni más. O sea, te tienes que creer que, tampoco creértelo, es que sale de una forma natural, ¿no? Tú puedes hacer esto y lo puedes hacer igual que lo puede hacer otra persona de otro sexo. No es más que eso. Yo os animo a ese tipo de actitud. Hay muchas estudiantes en la sala. Por último, ya te dejo con la presentación. ¿Crees que deberíamos aplicar una perspectiva de género en medicina, en clínica? Pues quizá esto que voy a decir no es muy políticamente correcto, pero creo que, creo realmente que las mujeres lo que necesitamos, como he dicho, creo que necesitamos que nos ayuden a la conciliación de nuestra vida familiar y nuestra vida profesional. Pero, realmente, hay veces que no me siento cómoda, por ejemplo, cuando hay estos premios solo para mujeres, ¿no? Y dices, imaginaros lo que yo sentiría si hubiera un premio solo para hombres, ¿no? O sea, dirías, pero a ver esto. Entonces, creo que es bueno un tú a tú. O sea, es bueno que nos ayuden a conciliar, a conciliar nuestra vida familiar, nuestra vida profesional, que tengamos ayuda en ese sentido, ¿no? Porque quizá todavía la carga nuestra es un poquitín más grande, ¿no? Pero, desde el punto de vista de una discriminación positiva, creo que no la necesitamos. Pues muchísimas gracias. Gracias. Vale, pues, como he dicho, soy Malú Martínez Chantar, represento hoy al Ciber de Enfermedades Hepáticas y trabajo aquí en Zipio UNE, en este centro del País Vasco y, pues, mi título es Move Your Liber, ¿vale? Y ahora mismo os voy a explicar por qué este lema. Probablemente, a lo mejor lo conocéis, pero probablemente muchos de vosotros que habréis visto, habréis visto muchas veces esta estatua dorada, ¿no? Que está en Rockefeller Center, en la ciudad de Nueva York, pero probablemente no sepáis, o en general no se sabe el significado de esta estatua, ¿no? La habéis visto en los documentales, en el cine, pero hay muchísima gente que no sabe el significado de esta estatua. Y, pues, refiriéndonos a la mitología griega, permitirme presentaros al gran titán Prometeos, ¿vale? Este es mejor conocido por ir en contra de los deseos de los dioses y proporcionarle este fuego a los humanos como señal de civilización y señal de progreso. Pero, claro, enfadar a los dioses tiene mucho riesgo. Y, entonces, Zeus le inflige un castigo eterno y le manda a una roca, a las rocas en el Cáucaso, donde su hígado era comido todos los días por la mañana, permitiendo su regeneración por la noche. Regeneración significa que ese hígado adquiere el mismo tamaño que el original, ¿vale? Y esta es una característica exclusiva del hígado, ¿vale? Y lo importante es que los antiguos griegos ya conocían la característica que tiene el hígado de regenerar, ¿vale? Y, además, pensaban, vengo de hígado y tengo que decirlo, pensaban que el hígado era el sitio donde se localizaba el alma y la inteligencia, ¿vale? Entonces, probablemente, muchos de los que estáis aquí, incluida yo, no estaríamos aquí si ese hígado no tuviera esa capacidad de regeneración. Tenéis que considerar que todo lo que tomamos cada día, cada alimento que tomamos, va a ser metabolizado por nuestro hígado. Desde una comida equilibrada, sana, perfecta, hasta alcohol, drogas, medicamentos, cualquier alimento va a ser metabolizado por el hígado. Por eso necesitamos esa capacidad de regeneración de este hígado. Y os presento la única diapositiva que tengo realmente de un hígado sano, ¿vale? Este es el aspecto que probablemente muchos de vosotros tengáis en vuestro hígado, es un órgano de unos 2 kilos, sano, suave y brillante. Y el hígado necesitamos que esté así de sano, como os he presentado en esta diapositiva, porque va a tener unas funciones fisiológicas súper importantes para vosotros, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer el hígado? El hígado va a metabolizar los lípidos y esto hablaremos en un minutito, ¿vale? De ese metabolismo de ese hígado. Va a metabolizar proteínas. Por ejemplo, el hígado es uno de los principales responsables de la síntesis de factores de coagulación. Por eso, por ejemplo, los pacientes con enfermedad hepática tienen ese riesgo de sangrado. El hígado va a tener una función inmunológica muy importante, ¿vale? En la degradación de antígenos, bacterias, etcétera. Inactivación de tóxicos, hemos hablado de ello. Metaboliza todos los tóxicos que nosotros ingerimos. Cada día el hígado va a ser el responsable de metabolizarlo, ¿vale? La formación de ácidos biliares. Estos son realmente las que disgregan las grasas que comemos, ¿vale? Estos ácidos biliares. Y el catabolismo de carbohidratos. Cuando llegáis y os coméis un buen plato de pasta, ¿vale? El hígado va a metabolizar esos carbohidratos a glucosa, ¿vale? Va a ser el responsable de metabolizar esos carbohidratos. Por tanto, si pensáis, si pensáis, ¿qué es lo que está haciendo ahora mismo el hígado? En estos momentos por vosotros. El hígado está metabolizando vuestros nutrientes, almacenando energía y eliminando tóxicos. Por tanto, cualquier factor que promueva un desequilibrio en la capacidad de ejercer estas funciones va a aumentar dramáticamente la posibilidad de sufrir enfermedad hepática, ¿vale? ¿Cuáles son esos factores? Pues los que ha estado hablando Marina también. Mucha comida, mucha bebida y, bueno, comportamientos que aumenten el riesgo de infecciones como puede ser la hepatitis, ¿vale? Por tanto, esta enfermedad hepática de la que trabajamos y la que estudiamos en el ciber es una importante causa de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Vamos con cifras, ¿vale? 29 millones de personas sufren de enfermedad hepática crónica en Europa y 35 millones de personas sufren de enfermedad hepática en Estados Unidos, ¿vale? ¿Cuáles son los nuevos factores emergentes? Seguro que lo habéis oído hablar y es de lo que hoy vamos a hablar muy brevemente, ¿vale? Del hígado a graso no alcohólico, ¿vale? Os lo explico ahora en un minutito. Hay 2 millones de personas que mueren anualmente de cirrosis y cáncer hepático. Por tanto, tenemos un problema de salud a nivel global, ¿vale? Con la enfermedad hepática y las enfermedades más comunes antes eran el alcohol y la hepatitis, pero la hepatitis viral claramente con los fármacos que han aparecido está medianamente controlada. Entonces, ¿por qué hígado graso, vale? Vamos también con cifras. Somos 7,5 billones de personas en todo el mundo. 7,5 billones. Se estima que alrededor de 1,8 billones de personas van a sufrir de hígado graso. O sea, tenemos una prevalencia de esta enfermedad de un 25%, población mundial, ¿vale? Imaginaros la cantidad de personas que estamos hablando. ¿Asociada a qué? A lo que sabemos todos. Está asociada a obesidad, está asociada a diabetes y está asociada claramente a un síndrome metabólico. Y este hígado graso es la tercera causa principal de trasplante con una prevalencia en USA de un 30%, ¿vale? O sea, es una epidemia realmente lo que se está sufriendo. Sobre todo en Estados Unidos es algo que la prevalencia quizá en esos países es bastante mayor. ¿Y qué es el hígado graso, vale? ¿Qué es el hígado graso? El hígado graso engloba una progresión de enfermedades, ¿vale? Una progresión de estados. Primero tenemos solo acumulación de lípidos. Esto es benigno, es reversible, ¿vale? Y aquí es donde nuestras instituciones tienen que controlar este estadio en la población general, que es lo que os voy a contar. Hay un porcentaje de pacientes que desarrollan hígado graso e inflamación. Esta es la estetopatitis, ¿vale? Y esto no es tan reversible ni es tan benigno, ¿vale? Aquí hay que tener un poquito más de cuidado. Estos pacientes hay un porcentaje de un 20% que desarrolla fibrosis y cirrosis, ¿vale? Y un porcentaje de pacientes que desarrollan cáncer de hígado. Por tanto, de una acumulación de lípidos benigna, lo que podemos progresar es a una estetopatitis, a una fibrosis y a un cáncer de hígado. Con una prevalencia, como os he dicho, de un 25%. ¿Qué pasa? Que el mercado de NAS se ha disparado, el mercado farmacéutico de NAS, ¿vale? Hay muchísimas compañías farmacéuticas que están intentando implementar el tratamiento para esos estadios, para esos estadios donde hay inflamación y fibrosis, ¿vale? Para que esos pacientes no progresen a cirrosis y a cáncer de hígado. Por tanto, el mercado de NAS ha aumentado un 25% desde el 2014 al 2020 y se espera que alcance 15 billones de dólares americanos en el 2025. Enorme, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo desde el ciber, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista básico? El ciber lidera múltiples estudios clínicos en la FELDI, tantos europeos como americanos, genera nuevos métodos de diagnóstico para NAS-FELDI, muy importante, no queremos métodos invasivos, queremos métodos no invasivos para el diagnóstico de NAS-FELDI y para la progresión de esos pacientes y genera, muy importante, nuevas terapias para el tratamiento de NAS-FELDI, ¿vale? Y además, pensamos que en esos estadios iniciales, en donde solo tenemos lípidos y podría haber una reversión, no habría problemas, es muy importante concienciar, como hemos hablado antes, de una dieta equilibrada y de un ejercicio, de actividad, ¿vale? En los colegios, un buen plan de comidas para los niños, los padres, una educación que permita que esos niños y que esos padres coman debidamente, si paramos esto, si enseñamos a la gente a comer y a moverse y tener actividad, ese primer estadio, ese primer estadio de inflamación lo pararemos y no tendremos progresión, sino tendremos esa progresión que os hemos comentado, esteatosis, esa inflamación, esa fibrosis y en algunos casos ese cáncer de hígado. Y por tanto, nuestro mensaje desde el Ciber de Enfermedades Hepáticas para todos vosotros es keep calm and take care for your liver. Muchas gracias. Aplausos Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz